El Hall del Centro Cívico de Carrizal acoge en estos días una exposición del Carnaval de Carrizal, la cual puede ser visitada en horario de 8 de la mañana a 11 de la noche. La exposición, que ha sido organizada por el Patronato del Carnaval de Carrizal, recoge un gran número de fotografías de los más de 30 años de historia de estas fiestas. Se trata de una gran oportunidad de recuperar grandes recuerdos de momentos o personas que ya no están con nosotros. Fiestas infantiles, reconocimientos, los carteles del Carnaval de estas tres décadas, fotos de los directivos y los colaboradores, imágenes de la gran cabalgata de grupos y carrosas, de los concursos de murgas, entre otras muchas conforman esta completa muestra gráfica. Al frente de todo ello se puede contemplar ya el cartel de la edición de este año, la cual se celebrará del 9 al 19 de marzo bajo el lema Alegría, Color y Fuego. El avance del programa ya se puede consultar en la web www.carnavaldecarrizal.com o en la página de Facebook del Patronato del Carnaval de Carrizal. Entre los actos destacan la gran gala de presentación que incluirá la pasarela Gran Canaria Fashion World, el Carnaval de Mascotas, el Rescate de la Sardina, el Concurso de Murgas, la Gran Cabalgata del Día 18, el Carnaval Infantil, el 19, entre otras actividades.